El mes de enero del año dos mil veinticuatro, el municipio de Pitalito se volvió a rajar completamente en materia de seguridad. Este podría ser catalogado como el enero más negro de los últimos años. Yo acostumbro a llevar una estadística de todos los crímenes, los homicidios que ocurren en el municipio de Pitalito, y no he encontrado en los últimos quince años un enero tan negro como este, donde hemos registrado nueve homicidios, siete de ellos selectivos y otros que no parecen haber sido tan selectivos. Una de las jornadas más violentas y de mayor inseguridad que ha vivido el municipio de Pitalito en este enero. Todo comienza el domingo catorce de enero, cuando aquí en el área urbana de Pitalito, en el barrio Sucre, en pleno día, en horas de la tarde, cerca de las tres, cuatro horas tarde, fueron secuestradas dos personas, una jovencita y un joven, hijos del firmante de paz, José Enrique Roa Cruz. A ellos nos sacaron unos elementos desconocidos, unos sujetos desconocidos en vehículos, y se los llevaron para buscar al papá y al abuelo, porque la joven y una abuela era nieta de Ginao. Enrique Roa, que en ese momento se encontraba en la, en corregimiento de Huacacayo, en una vereda. De allí fueron y los secuestraron a él y a sus dos escoltas, primero los hirieron, y se los llevaron por la carretera que va para el municipio de Oporapa. Allí en el puente de la quebrada, el guayabo, dejaron a los dos escoltas asesinados, torturados, amarrados. A los dos jóvenes familiares de Enrique Roa, los dejaron en la inspección de San Roque, en el centro poblado, los dejaron vivos, afortunadamente, y el lunes, en horas de la tarde, apareció enterrado ya Enrique Roa en el municipio de la Argentina. Tres crímenes que, por supuesto, no son de Pitalito, pero que cuyo origen fue aquí en Pitalito. Es decir, bandas delincuenciales bravas, peligrosas, que no sabemos a quién pertenecen, incursionan y se llevan a la gente de aquí sin que las autoridades se den cuenta de nada. El miércoles siguiente, diecisiete de enero, es asesinado, bueno, primero el dos de enero comienza esto, porque el dos de enero fue encontrado muerto un campesino muy querido allá de la vereda Charcueloso, asesinado con arma blanca, no sabemos las circunstancias, no sabemos en qué vayan las investigaciones de la fiscalía, apareció muerto allá con unas cuchilladas, no sabemos por qué. Pero el miércoles diecisiete, el señor Aldemar Calderón Romero, de veinticinco años de edad, fue asesinado en horas de la noche en el barrio El Porvenir y allí fueron heridas una mujer y otro joven también, por sicarios que se movilizaban en motocicleta, pistola nueve milímetros, armas automáticas. Posteriormente, a esta lista, se suma cuando el viernes siguiente fue impactado en el barrio La Gaitana, de aquí del municipio de Pitalito, del área urbana, de la comuna dos, en el barrio La Gaitana, ese viernes a pleno mediodía, hacia las once y media de la mañana, los criminales, estos sicarios que andan en motocicleta como Pedro por su casa, dispararon contra Giancarlo Novoa Jara, de treinta y siete años de edad, Brian Fabián Bambagüe Rojas, un menor de diecisiete años, y una señora que se encontraba en esa casa, los dos primeros asesinados, la señora por fortuna se salvó. Viene el sábado en horas de la noche, ya esto ocurre, hacia el sábado veinte de enero, en el barrio El Popular, asesinan a Adelmo Piamba Palechor, de treinta y nueve años de edad, también bajo la modalidad de sicariato, también los sicarios disparan, hieren a otra persona en los glúteos, de los mismos disparos. Y el domingo veintiuno, en horas de la noche, se presenta la masacre, la segunda masacre ocurría en el departamento de Luira, que se registra en Pitalito, y la séptima masacre en Colombia, registrada desafortunadamente en Pitalito. Allí son asesinados Andri José González de Reyes, de veinticinco años de edad, de nacionalidad venezolana, Faibe Ricardo Callejas, de treinta y uno años de edad, y Duerna y Cardona Chávarro, de treinta años de edad. Dos de esas personas tenían antecedentes judiciales, el otro no tenía antecedentes judiciales. En esa semana siguiente, se convoca un consejo de seguridad, se convoca una reunión, que viene también el gobernador de Luila, y llegan a Pitalito más unidades de policía, dicen que cincuenta policías para reforzar la seguridad. Parece que sirvió bastante, porque los homicidios en el área urbana de Pitalito disminuyeron, y también han disminuido un poco el robo de motos y los atracos a las personas, aunque muy levemente han disminuido, porque siguen atracando a la gente Pitalito. El pasado lunes, fueron asesinados, fue asesinado en el corregimiento de Bruselas, en el área urbana, bajo la misma modalidad de sicariato, llegaron dos sicarios allá, cuatro sicarios, dicen los vecinos, en dos motocicletas, dispararon contra unas personas que estaban allí, allí murió Reyson Emiliano Sedeño Rojas, de veintiséis años de edad, de nacionalidad venezolana, y fue herido Estebano Campos Rojas, de veintiún años de edad, y también fue herida una joven, al parecer herida levemente, de nacionalidad venezolana, que huyó del sitio, y no se tiene conocimiento más de ella. Total que son nueve homicidios en el municipio de Pitalito en solo el mes de enero. Algunos medios de comunicación, leía yo ayer en el diario La Nación, hablan de diez muertos, pero no son diez, son nueve, porque hay un muerto que se lo quiere encargar a Pitalito, que es un joven de apellido Cuellar, oriundo de Acevedo, y asesinado en jurisdicción del municipio de Acevedo, porque este joven fue asesinado en una carretera terciaria, o por lo menos el cuerpo lo encontraron allá con tiros en el cuerpo, en una carretera terciaria de la vereda Cantarito, esa es una vereda que queda aquí, cuando uno asciende aquí para ir a Acevedo por la carretera secundaria departamental, la última vereda que se encuentra es Bellavista, de Pitalito, y ahí enseguida está San Isidro, que es un colegio grande, allí la vereda San Isidro, y abajo ya descendiendo, casi para coger la parte plana está la vereda Cantarito, ahí se ve la escuela, en esa jurisdicción fue encontrado este joven que era de Acevedo, y fue asesinado en Acevedo, luego ese crimen no se le podía atribuir al municipio de Pitalito. Pero es grave la situación de orden público y de violencia que vive en Pitalito, y nos rajamos nuevamente en seguridad en esto. Ojalá que todas esas medidas que se han tomado por parte de la administración municipal, de la policía que ha venido a reforzar esa seguridad, pues se sigue habiendo reflejada en buenos hechos, y que estos sicarios que no sabemos quiénes son, y que el comandante del departamento de policía William, el general, perdón, el coronel William Lara, dice que es una retaliación entre bandas, otros dicen que podría ser una limpieza social, no sabemos qué pasa, no sabemos qué esté pasando en Pitalito, por ahí apareció un pasquín, que un frente no sé qué se adjudicaba a las muertes, pero eso está en investigación por parte de las autoridades, me decían ayer del departamento de la policía de Huila que iba por buen camino las investigaciones, esperamos resultados, porque en la medida en que no se quede en la impunidad un solo crimen de estos, en esa medida los asesinos no lo volverían a hacer, pero es grave la situación de orden público en Pitalito que se ha vivido en este mes de enero y esperamos que febrero no ocurra un solo homicidio, lo mismo que en el resto del año en este hermoso territorio que se llama Pitalito. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Muchas gracias.